¿Qué es lo que buscaba una mujer? La siento entre mis sueños susurrar sin encontrar su presencia. Y en este sentimiento que hay dentro de mí, quiero olvidar. Quiero olvidar. Quiero olvidar. Quiero olvidar. Quiero olvidar. Es solo gris. Nada ha cambiado. Quiero olvidar. Quiero olvidar. En tu prisa. No siento tu sonido y no lo puedo hallar. Quiero olvidar. 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 Vengan, vengan, vengan